¡Suscríbete! Bienvenida y como siempre espero este video te sea de utilidad En esta ocasión vamos a hablar acerca de Demon's Souls, el remake que salió hace poco En esta serie de videos te voy a mostrar la forma más eficiente para obtener el trofeo de platino de Demon's Souls Vamos a crear un archivo de guardado desde cero y vamos a llevar al personaje desde el punto de partida hasta el momento en el que obtengamos el platino Algo que si es bastante interesante o tal vez bueno es que nerfearon muchísimo la lista de trofeos de este juego a comparación del juego original En el juego original había trofeos por potenciar todas las armas a su máximo nivel en cada uno de los árboles de potenciación Eso ahorita ya no existe, en el juego si está y está exactamente igual lo cual es bastante interesante Pero en cuanto a trofeos ya no hay ninguno que te pida hacer eso lo cual le rebaja o le quita mucho tiempo a este platino Y de verdad lo hace muchísimo menos tedioso pero tampoco quiere decir que sea un platino fácil Este es un remake que está muy pero muy apegado al material fuente O sea es muy similar al Demon's Souls original es más es el mismo nada más que con mejores gráficas Entonces el reto que vas a tener aquí es exactamente el mismo Hay que tener cuidado en muchas cosas que vamos a estar haciendo Pero el punto es que la lista de trofeos está un poquito más amigable Aún así insisto otra vez esto sigue siendo un juego Souls Tampoco creas que va a ser un platino muy sencillo Solo nos quitaron de encima algo muy tedioso lo cual es muy apreciable Pero aún así insisto sigue siendo un juego Souls Y por lo tanto también va el siguiente comentario Hace poco también subí aquí al canal la lista de trofeos o la guía de trofeos de Dark Souls Y los comentarios de esa guía también se quedan aquí Ten cuidado en cómo te acercas a esta guía Porque pues obviamente al ser una guía y te voy a llevar desde el principio del juego Hasta tener el platino pues tiene spoilers Y en segundo lugar estos juegos son muy abiertos El Demon's Souls es un poquito más lineal Porque si tiene digamos un mundo base que se llama el Nexo Y alrededor de tu base está el acceso a los niveles Entonces si es muy lineal el cómo te acercas a los niveles Pero tú puedes acceder a los niveles en el orden que tú quieras E ir explorando las áreas como tú quieras Entonces el presentarte una guía sí es limitarte a hacer cosas De primero ve aquí, ahora haz esto, regresa aquí Ya no sigas avanzando, regrésate al Nexo y ahora vamos a ir al Mundo 2 Aunque ya tienes acceso a la siguiente parte del Mundo 1 No, regrésate Entonces sí te voy a estar limitando en algunas cosas Que a lo mejor tú quieres explorar por tu cuenta Entonces ten cuidado de cómo te acercas a esta guía Vamos aparte a hacer la ruta más eficiente para tener el platino Lo cual también significa que a veces me voy a saltar algunas áreas No quiere decir que no haya cosas importantes O cosas que tal vez te pudieran interesar Sino que para el platino no tiene ningún sentido entrar ahí A lo mejor incluso son zonas muy peligrosas En las que no necesitamos estar Otra también, como te comentaba No hay trofeos por mejorar ni por tener todas las armas Entonces también puede ser que me salte algunas armas Si estamos de paso y estamos de camino Si me voy a meter, no hay ningún problema También te voy a presentar la guía De forma que tengas mucha variedad Para que tú puedas elegir qué es lo que quieres usar O cómo quieres ir desarrollando a tu personaje Lo cual me lleva al último comentario Te voy a sugerir Una potenciación para tu personaje Un cómo vas construyendo tu personaje Te lo voy a ir diciendo paso a paso Cómo le voy subiendo de niveles Qué le estoy equipando Cómo uso lo que estoy equipando Pero insisto, al ser esto un juego Souls Y un RPG Tú puedes crear tu personaje como tú quieras Entonces yo te voy a mencionar Y crear el personaje más idóneo Para obtener el platino De la forma más rápida y eficiente posible Pero si tú no lo quieres hacer así No hay ningún problema Tú puedes crear tu personaje como tú decidas hacerlo Porque también no hay ningún trofeo Relacionado a la creación de personaje O que tengas que usar un personaje en específico Entonces eso sí es muy abierto a tu criterio Yo te voy a presentar las mejores opciones Pero aún así no es exactamente lo que tengas que hacer Igual con las armas Si ves alguna arma que te guste más Que alguna que estoy usando yo Los sets de armadura También voy a estar recolectando muchos sets de armadura Y no tanto para usarlos yo Sino para que tengas opciones Que sepas qué es lo que puedes usar Y tú vas decidiendo cómo quieres hacer esto Aún así insisto Esto es única y exclusivamente La forma más eficiente para obtener el platino Entonces sí voy a estarme saltando muchas cosas Que son muy opcionales O vamos a decirlo así Muy por fuera de la lista de trofeos ¿Sale? Entonces ten cuidado Insisto cómo te acercas a los videos Antes de terminar nuestra primer pasada Porque es otra de las cosas buenas que tiene esto Solo necesitas una pasada y media Para obtener el platino Entonces antes de terminar la primer pasada Te voy a decir Aquí está el punto de no retorno Ya tú si quieres seguir explorando Seguir haciendo cosas secundarias Seguir viendo qué más te ofrece el mundo Adelante Pero insisto Ten cuidado cómo te acercas a esto Y como siempre espero te sirva Muchas gracias por ver Vamos a empezar con la parte 1 De la guía de trofeos de Demon's Souls Como te comentaba Vamos a empezar un archivo de guardado Completamente desde cero Completamente nuevo Voy a subir un poquito el brillo Nada más para que puedas ver Un poco mejor lo que está pasando en pantalla Lo que sí te quiero aclarar Desde ahorita y muy al principio Es que vamos a estar jugando completamente sin conexión Una de las cosas más interesantes de los juegos Souls Obviamente es jugar en línea Porque puedes invadir a personas Las personas te invaden Puedes pedir ayuda de otras personas Pero en este caso Para este platino en específico Tienes las tendencias de los mundos Un mundo se puede hacer más oscuro O más claro Dependiendo de qué hagas dentro del mundo Pero es muy difícil manipular la tendencia del mundo Cuando estás jugando con conexión Entonces yo te recomiendo Que si quieres sacar el platino De la forma más eficiente posible Lo hagas desconectado Y siempre voy a estar jugando así Ya decítenlo claro Yo voy a estar jugando todo el tiempo sin conexión O al menos hasta que lo necesitemos Yo también te voy a decir En qué momento sí podemos O vamos a jugar con conexión Siguiente Vamos a escoger a la clase de personaje noble Este personaje se especializa en utilizar magias Te vas a dar cuenta más adelante Que no es tan necesario Pero ahorita vamos a empezar con ese Siguiente Y muy muy mega importante Llévate el anillo providencial Como tu primer regalo Te van a dar a elegir Un objeto especial de una lista Llévate por favor el anillo providencial Eso sí no es opcional No te lo quiero dejar opcional Porque hay un trofeo Que te pide tener todos los anillos Que hay dentro del Demon's Souls Y el anillo providencial Este es el único lugar Donde lo puedes obtener Ya ni siquiera lo vas a poder obtener En New Game Plus Porque ya no vas a estar en la pantalla De selección de personaje De creación de personaje Entonces por favor Llévate el anillo providencial Te va a ahorrar muchos dolores de cabeza Porque ya no lo vas a volver a ver Después ese anillo De verdad Llévate el anillo providencial Y de verdad No son cosas así que te van a ayudar muchísimo Entonces si estás por el platino Por favor Llévate el anillo providencial Pero bueno Entonces ya que termines de crear Tu personaje Insisto Como te comenté al inicio del video Yo no te quiero forzar A que utilices a un mago Pero las magias en este juego Son muy poderosas Y ayudan bastante Para no estar O no entrar en situaciones Muy peligrosas Porque las magias Sí te ayudan bastante La primera idea del juego Es tal cual un tutorial No te preocupes mucho por esta área Por ejemplo Este primer enemigo Nunca te va a golpear Nada más es para que practiques Con él los movimientos Entonces Acostúmate a los controles En esta área Empieza a ver Cómo se juega el juego Qué es lo que hace cada botón Si ya has jugado un juego Souls Ya sabes más o menos De cómo va esto Qué es lo que hace Tu path direccional Para qué se utiliza El botón cuadrado Por ejemplo Qué es lo que consume los objetos O sea Empieza a adaptar A lo que hace tu personaje Y a cómo se mueve el juego Este tutorial O esta área Es muy lineal O sea Si puedes o si debes saber Cómo se juega O sea No hay ningún problema En el piso Incluso hay mensajes Que puedes leer Y te explican Cómo o qué hacen Los controles Adáptate al juego Lo que sí te recomiendo Mucho aquí Es que no utilices Los objetos de curación Que ya tienes Y que vas a ir recolectando No te dan muchos Tampoco Pero no los utilices Aquí no uses Los objetos de curación En Demon's Souls A diferencia de los juegos Dark Souls No tienes frascos de estos Que es lo que te recupera vida En esos juegos Aquí tienes estas hierbas Que entre más luna Sea la luna Que tiene la hierba Más vida te va a recuperar Y entre más luna Por ejemplo Una hierba de luna llena Por decirte algo Te va a recuperar toda la vida Pero es muy rara Entonces también Media el cómo utilizas las hierbas En este juego Te recuperas con estas hierbas Entonces ten cuidado De cómo las vas utilizando Aquí ya no hay frascos de estos No hay forma de rellenarlas Las hierbas Las encuentras O las compras Pero no hay otra Entonces ten cuidado No malgastes mucho tus hierbas Y menos en el tutorial Porque ni las necesitas O bueno No deberías de necesitar Usar tantas hierbas Te digo No te estoy guiando En cómo me estoy moviendo aquí Porque este lugar Es muy lineal No hay mucho que verle Los objetos que puedes recolectar Están muy a la vista de ti Entonces no te voy a estar guiando Como eso Pero regresando al comentario Con lo del personaje Estamos usando un personaje de magia Porque es más fácil avanzar En el juego así Y otra vez insisto Si no quieres tú usar A este personaje O no quieres empezar Con un noble No hay ningún problema Toma el personaje Que a ti te guste Que a ti te agrade Otra vez Nada más Esta ya es la última vez Llévate el anillo providencial A cuate Llévate eso al principio De la creación de tu personaje Entonces Ahorita el arma que tiene El personaje No nos va a ayudar mucho Su escudo también No es de los mejores Es casi inútil Pero el punto es Que el personaje Inicia el juego Con un catalizador de plata Y ese es de los mejores Catalizadores Que puedes tener Para empezar Entonces Ya que lleguemos Con el jefe Te va a matar O bueno Está pensado Para que te mate Si eres bueno en el juego Y sabes lo que haces Si puedes matarlo Pero de todos modos Hay un corte de escena Que te obliga a morir Si vas a llegar con este jefe Te va a matar Y ahora si vamos a entrar A lo que el juego Denomina el nexo Este es como tu base Alrededor de este lugar Están las 5 piedras Que te teletransportan A los 5 distintos mundos Este es como que Digamos tu lugar seguro Aquí vamos a estar Regresando mucho Adicional Vamos a hablar un poquito Más acerca del personaje Como te comentaba al inicio Creamos un personaje Tipo noble Y esos personajes Empiezan con un anillo El anillo fragante Ahora ese anillo No es exclusivo de ellos Ni tienes que elegir Un noble Ese lo vamos a poder Obtener más adelante También recuerda El anillo providencial Otra vez Muy importante Si no lo tienes Todavía ese si Regresa Porque ya lo deberías de tener Entonces Del anillo fragante No te preocupes Más adelante Te voy a decir Donde está Por si tu no escogiste Un noble También lo tengas Porque recuerda Que necesitamos Todos los anillos Para un trofeo Si ya tienes Del anillo fragante Bueno no te preocupes Tendrás dos No pasa nada Lo siguiente Muy pero muy Muy importante Ahorita no te voy a marear Con eso Porque no tiene caso Que te haga bolas Con algo que todavía No estamos afectando Como que de lleno Pero la tendencia De los mundos Cada mundo Puede moverse Hacia tendencia blanca O tendencia negra Dependiendo de lo que hagas Dentro de cada uno De los mundos Nuestro primer objetivo Va a ser llevar A todos los mundos A tendencia blanca Pura Ahora Por eso también Es muy importante Que estés jugando Sin conexión Que estés jugando Completamente Sin conexión Porque la tendencia De los mundos Se afecta muchísimo Cuando estás jugando En línea Y hay muchas más cosas A las que les tienes Que poner atención Entonces yo te recomiendo Que no juegues en línea Más adelante Te voy a decir En qué momentos Nos vamos a conectar Y para qué Vamos a jugar en línea Pero de momento No te recomiendo Para nada Estar jugando en línea Siguiente Cuando te quieras Salir del juego También muy Muy importante Ve a ajustes Vas a la última opción Dejar partida Guardar y salir Eso te va a llevar Al menú principal Y entonces Si te sales del juego No te vas a salir del juego Simplemente cerrando La aplicación Porque vas a afectar Tu archivo de guardo Eso es muy Muy importante Entonces Antes de entrar Al primer mundo Otra vez Nada más para recordarte Estamos jugando Sin conexión Yo sé que este juego Es muy interesante En línea Pero si afecta mucho La tendencia de los mundos Y es algo que tenemos que cuidar Entonces si quieres sacar El partido de la forma Más eficiente posible No juegues en línea Eso si es opcional Pero si no vas a estar Jugando en línea Si te vas a perder En algunas cosas Que vamos a hacer Más adelante Especialmente con la tendencia De los mundos Adicional Hay un bonus Que te dan Es un arma Que te dan Y preordenaste el juego Yo no lo preordené Pero en la caja del juego Ya venía esa guadaña Bueno el código Para descargarla No la voy a usar Justo por si tú no la tienes O no te dieron Ese bonus de preorden No hay ningún problema Es un arma Interesante O sea no es la arma Más poderosa del juego Nada más es un buen bonus Como que para cuando Estás empezando Entonces no la voy a usar Para que todos estemos En el mismo entendido O sobre la misma línea Entonces ahora si Vamos al primer mundo Mundo 1 Nivel 1 Palacio de Voletaria Las puertas de Voletaria Aquí vamos a empezar Ya a jugar tal cual Ahora si entramos Al juego en forma Detrás Antes de seguir avanzando Hacia las puertas Tal cual Hay un objeto Tómalo también Estas hierbas Pues es nuestra forma De curarlos Entonces no se te olvide Llevarte eso También es muy importante Seguimos avanzando Hacia el frente Todo esto que estoy haciendo De romper los objetos No te preocupes No lo tienes que hacer Nada más estaba Te digo Acostumbrándome nuevamente Al personaje A los controles También utiliza este momento Para ser los enemigos En este punto En el nivel 1 Mundo 1 No son tan fuertes Es más Ya tienes el reto Porque ya estás jugando Tal cual Pero no son tampoco Un gran desafío Entonces también Acostúmbrate a lo que Estás haciendo Dentro del juego Ahorita Vamos a tratar De eliminarlos Te digo Este personaje Está creado Para ser No cobarde Pero si atacar A los enemigos Desde lejos Entonces por eso Estamos usando Más nuestras magias Y es lo que más Te voy a recomendar Hacer Ahorita no tenemos El hechizo más básico Que puede tener el mago Pero de todos modos Es un hechizo Bastante bueno Un poco más adelante En el juego Lo vamos a cambiar Aquí pues este objeto Es aleatorio No siempre te puede salir Pero bueno No lo dio Aquí esta puerta Recuerda Ahorita no vas a poder entrar No intentes abrirla Ahorita no podemos hacer nada Esa puerta solo se abre Con la tendencia del mundo Otra vez Al rato te voy a explicar Bien a detalle Que es eso Y para que nos sirve Pero ahorita En esa puerta No vas a entrar Y no vas a poder entrar Más adelante Vamos a regresar a hacerlo Retomando todos los objetos Estas almas de guerreros También llévatelas Son objetos que cuando los consumes Te dan almas Que es tu contador Que tienes arriba a la derecha Es como un pequeño banco Porque acuérdate Si te mueres Ese contador de arriba a la derecha Se va a volver a cero Y en donde te moriste Van a estar tus almas Y tienes que regresar ahí Para recogerlos Entonces Esos objetos Cuando tú los consumes Te dan un poco de almas O algunas almas Dependiendo de qué tipo de Alma de guerrero sea Y bueno Te agregan a tu contador Y ya las puedes usar Lo que tú quieras Recuerda que en este juego El chico es que se detiene El estoque ahorita no es tan bueno Vamos a cambiarlo En este mundo Ahorita vamos a encontrar Un arma que te voy a sugerir Utilizar Pero cuando seguimos avanzando Así como nos lleva Después de que suben las escaleras Del patio principal Vamos a ir hacia la izquierda No tenemos forma De ir hacia la derecha Eso es un atajo Que vamos a desbloquear Subimos a esta parte Seguimos avanzando Esa puerta que está aquí Enfrente Esa reja Es otro atajo También lo vamos a desbloquear Más adelante Entonces ahorita Vamos a darle Toda la vuelta Por arriba A esta parte del palacio Y vamos a bajar A ese atajo Que teníamos ahí Pero bueno Vamos por partes Elimina los enemigos Te digo Lo más fácil Que puedes hacer Es con tu hechizo Tenemos el aillo fragante Entonces ese Pese a que no hagas nada O no utilices ningún objeto Para recuperar tu magia Se ve recuperando sola Poco a poco Pero también ten en cuenta Que el aillo fragante No es que te la recupere De inmediato Entonces si ve Viendo tu barra azul Si ves que la barra azul Ya está un poco vacía O ya está muy vacía Dale chance Que se empiece a recargar Un poco Y entonces si sigues Utilizando tus magias Ten cuidado con el fuego Este no es un objeto ambiental O sea si lo tocas Si te va a quemar Y el daño por fuego Solo se te apaga Bueno se te va a apagar Más rápido Si vas rodando Aquí entrando a la derecha Hay un enemigo Que te va a querer emboscar La idea de esta emboscada Es que este enemigo Te golpee un poco Y va a llegar Este 4 que viene aquí atrás Este combo Que sacan estos enemigos Es bastante peligroso O sea son enemigos Muy débiles Pero si este combo Te agarra Que es como su golpe de pánico Si te va a bajar Bastante vida Seguimos avanzando Y vamos a encontrar A todos estos mismos enemigos Van a empezar a salir nuevamente Los enemigos humanos Son los mismos que en el tutorial Nada más que la diferencia Con estos no muertos Digamos es que ya aguantan Un poquito más de daño Este enemigo Soltó un arma Este es un objeto aleatorio No es algo que esté ahí Esa arma es muy básica Es muy común Más adelante la vamos a recolectar No te preocupes O sea no es necesario Que la farmees ni nada Pero bueno Este enemigo la soltó Por pura coincidencia Seguimos avanzando Tomamos el objeto Que está aquí detrás De estas cajas Esto de estar rompiendo Las cajas también no están necesarias O sea si hay un objeto Si no Pero ahorita vas a estar viendo O estás viendo Que estoy rompiendo Todos esos objetos Aquí vienen estos humanos Te digo Ellos aguantan Dos hechizos O dos esparazos Entonces mi recomendación Es usar una magia Y un esparazo Para bajar la mayor cantidad Y ya después Y ya después nada más Lo rematas Y otra vez Esto de romper las cajas No es necesario No creas que lo estoy haciendo Por algo en especial Seguimos avanzando Vamos a pasar La primera puerta De neblina Y ahora si vamos a entrar A esta pequeña Como torre Vamos a empezar a subirla Elimina este enemigo Antes de seguir avanzando No te arriesgues A dejarlo ahí Y tomar primero Los objetos Porque pueden lanzar Bombas incendiarias Desde arriba Entonces tomamos Te digo Estas almas Son importantes O si no sirven A veces Para recuperar O tener un poquito Más de almas Para lo que necesitemos Y aquí está La arma que te decía Te digo La soltó por un objeto Aleatorio El enemigo Que le derrotamos Hace rato Pero bueno Ese si es un lugar Fijo En el que te la pueden dar Entonces ahora Si vamos a seguir avanzando Ten cuidado Porque aquí En esta torre Hay muchos enemigos Que te pueden O te van a atacar Desde arriba Mira Entonces Ten cuidado De que no te esté pasando esto Porque esos enemigos Sueltan bombas incendiarias Y te digo El fuego Es uno de los elementos Que te hace daño continuo Hasta que se apague El otro es el veneno Pero el veneno Incluso actúa un poquito Más lento que el fuego Entonces eliminamos Este no muerto Que venía perseguiéndose Y luego este cuate Que fue el que nos lanzó La bomba incendiaria Y seguimos avanzando Esta torre Te digo Nada más la estamos tratando De subir Si hay una arma Que podemos Y vamos a recolectar Ahorita en un momento más Pero tenemos que activar Un cierto evento Para que nos desbloquee Ese paso Mira Te digo Ten cuidado con esto Porque es muy muy común Que te van a estar aventando Esas bombas incendiarias En esta parte Nada más ver Quien te las está aventando De donde pasa rápido Eliminalos Mira aquí está Deja eliminar a estos Nada más Para que no nos estén molestando Quítalos del camino No hay ningún problema Te digo Con las magias Es muy fácil Las magias tienen Un buen rango de ataque Y mira Acá está atrás El otro Que estaba aventando Las bombas Desde arriba Les trata de quitarlos No los dejes ahí Porque luego Si son molestos Y más Porque no vamos a estar Regresando mucho Pero si le vamos a dar Un par de vueltas A esto para agarrar Mira Esta que está aquí A la derecha Es el arma Que te digo Todavía no la podemos agarrar Tenemos que activar Un evento Un poquito más arriba Salimos al exterior Hay otro enemigo También lo quitamos Ahí del camino Te digo Como tú los quieres eliminar La forma más fácil Es con la magia Porque es la forma Más eficiente Y más digamos Segura de hacerlo Y más por este tipo de casos Cuando los enemigos Te salen así de la nada Entonces ten cuidado De este tipo de situaciones Porque al juego Le gusta mucho Andarte emboscando Entonces seguimos avanzando Mira acá hay un objeto Que también podemos recolectar Y aquí adelante Vamos a subir una escalera Es una trampa Y ese es el evento Que quería decirte Que te vamos a activar Sube hasta la mitad De la escalera Y tírate hacia la derecha O gira hacia la derecha Mira te van a lanzar una piedra Entonces gira hacia la derecha Para que te caigas A la escalera Por la que entraste Y mira Y entonces ya se desbloqueó El paso Y entonces ya puedes entrar Y tomar la espada bastarda Es una de las espadas Largas, grandes, pesadas Un poco eficiente Es una buena espada Es una espada base Está buena Pero te digo Por el tipo de personaje Que traemos No la vamos a utilizar Regresa al punto Donde te lanzaron la piedra Y ahora sí vamos a subir Ahí está el enemigo Que te lanzó la piedra Vengate de él Para que ya no se siga molestando Y vamos a explorar O te voy a mostrar Un poquito lo que hay Hacia atrás No vamos a tomar Ese camino aún Porque no tenemos El nivel suficiente Ni el poder suficiente Para avanzar por ahí No hay mucho que ver También ahí atrás No es un área Muy grande esa parte Pero nada más Para que veas O sea no podemos O bueno Sí puedes Pero si lo haces No creo que sobrevivas Mucho tiempo ahí Y de hecho ni siquiera Tienes la llave ahorita Para entrar a ese mausoleo Nada más hay un mausoleo Aquí atrás Pero está custodiado Por un guardia De estos de ojos rojos Los que hemos visto Hasta ahorita Son de ojos azules Estos de ojos rojos Son más poderosos Entonces mira Ahí está enfrente No intentes entrar No vas a poder derrotarlo Bueno Tal vez con mucha paciencia Y habilidad Puedas hacerlo Si quieres hacerlo No hay ningún problema Pero ahorita no tenemos El nivel para hacerlo Entonces no nos vamos A tomar la muerte Y entrar ahí Seguimos avanzando Va a haber un enemigo Aquí más Que está custodiando Esta entrada De esta puerta De neblina Ahorita no vamos A entrar ahí Estos cuates De ojos azules Si les lanzas Tres hechizos al hilo Se rompe su escudo Les quitas toda la estamina Y se abre su defensa Y ya los puedes Seguir atacando Pero sí te recomendaría Eliminarlos con magias Tírate aquí A la derecha De la puerta De la De niebla Y vas a encontrar Una ballesta Te digo Te estoy dando opciones Yo ahorita no voy a utilizar La ballesta No nos sirve Porque pues traemos Nuestra magia Entonces es más eficiente Que una ballesta Pero pues si te sirve También ahí está la opción Y nos regresó Entonces nos regresó Casi hasta abajo Vamos a subir Todo el camino Que ya conocíamos Hasta el punto Donde nos lanzaron La piedra Este camino Ya te la conoces Y aquí estamos de vuelta Ahí está la puerta De neblina Ahorita no vamos A entrar Si vamos a regresar Aquí ahorita Vamos de vuelta Pero vamos a seguir Avanzando hacia adelante Vamos a desbloquear El primero de los atajos Ya estamos hasta arriba De la torre De la izquierda Ya ves que al principio Cuando llegamos a este lugar Había dos caminos Que bifurcaban Hacia la izquierda Y hacia la derecha Entonces ya estamos En la parte más alta De la torre de la izquierda Vamos a empezar A bajarla Y hasta abajo Desbloqueamos el atajo Que te abre Esa sección Para llegar De una forma más fácil Del patio principal A esta sección Aquí ten cuidado Estos cuates Ahí lo que hicieron Fue golpear un barril Pero como su espada Es de fuego El barril explotó Porque era un barril incendiario Entonces también ten cuidado Porque esos cuates Si aplican esa estrategia Kamikaze Y ya vas a empezar A encontrar esos barriles Son barriles Normales Pero tienen alrededor Una línea roja Eso significa Que pueden explotar Sale aquí Este balcón Muy muy importante Tira estas cadenas Tira estas cadenas O rompe estas cadenas Son dos Una nada más te da Una armadura Que no es tan buena Pero la otra Si necesitamos el objeto Que nos va a dar Es muy importante Que rompas esas cadenas Al menos la de la izquierda Pero pues si ya estás ahí Rompe las dos Y llévate la otra armadura No mira Ahí están los barriles incendiarios Ten cuidado Porque esos cuates Si te acercas mucho ahí Lo que van a hacer Es golpear el barril Entonces todos van a explotar ahí Entonces ten cuidado Quítalos poco a poco Estos cuates Como ya trae la espada de fuego También golpean más fuerte Y hacen pues daño elemental de fuego Llegamos hasta abajo de la torre Y aquí vas a encontrar El mecanismo que abre la puerta Y te digo Esto tal cual es un atajo Nos lleva al patio principal Y esta es la primer puerta Que te había dicho Que íbamos a desbloquear Entonces este es el primer atajo Y hay un objeto muy Muy importante Este anillo Es muy importante Yo te sugiero Que te lo equipes ya Ahorita te voy a seguir Explicando más acerca De lo de las tendencias del mundo Pero el anillo de apego Lo que hace es que Aunque estés en espíritu Cuando tú mueres en Demon's Souls Estás en espíritu Eres como un fantasma Entonces el ser fantasma Te quita cierta barra de vida O un pedacito De tu barra de vida Aquí están las cadenas Que tiramos Y esta es la que te decía Esta es la de la izquierda Y está este objeto Es muy importante Que te lleves esta cosa de Jade Porque la vamos a intercambiar Después por un anillo Y aquí está la otra armadura Que te decía No es tan buena Pero bueno aquí está la opción Digo no te va a servir Pero eso es lo que te daba La otra cadena Que rompimos Pero si es muy importante Que te lleves el ornamento de Jade Es muy muy importante Entonces regresamos hasta arriba Ya nos conocemos el camino Y ahora si regresamos A la puerta de neblina Recuerda que equipamos El anillo de apego Porque cuando estamos En modo alma O como fantasma Nos recortan la barra de vida Entonces ese anillo Hace que tengamos Un poquito más de lo normal Entonces ese anillo Casi ya lo vamos a dejar Siempre de base Ahorita te voy a explicar Por qué estamos en modo fantasma Y por qué nos vamos a quedar así Salta esta barda Tírate por aquí Porque aquí hay un NPC Con el que vamos a interactuar Y hay otro anillo Acuérdate que si necesitamos Los anillos El anillo del ladrón Entonces ya recolectamos Otro más Habla con este NPC Se llama Ostraba Es una misión secundaria Que si necesitamos Llevar hasta el final Entonces es importante Que lo cuides Te va a pedir de favor Que elimines a los enemigos Que están abajo Con tu magia No deberías de tener Ningún problema En quitarlos del camino Elimínalos a todos Y cuando elimines Al último Él bajará Te va a dar Una pequeña recompensa No es la gran cosa Tampoco Pero bueno Nos la llevamos Insisto Si necesitamos Llevar la misión secundaria De este personaje Hasta el final Entonces si se muere Vas a tener problemas Para terminarla Porque obviamente Ya no va a estar Entonces ahorita Él nada más Va a estar circundando Esta área Pero si hay enemigos Entonces vamos a ayudarle A quitarlos de encima Van a venir dos Aquí atrás Ten cuidado Él te ayuda Si los ve Pero bueno Ahorita como ya había pasado Y los enemigos No se habían activado Pues no nos ayudó en esto Pero ya se fue a pelear Con el soldado azul Que está enfrente De ojos azules Y ten cuidado Ten mucho cuidado De no lastimar A los NPCs A ninguno Porque si puedes hacerlo Y aquí por eso No me arriesgué Tanto a lanzar otra magia O a dar un espadazo Sin querer Aquí a la izquierda De la puerta Donde estábamos peleando Con nos traba Hay un arma La cimitarra Y ahora si Vamos a cambiar de arma La cimitarra La cimitarra Es mucho más eficiente Que el estoque Que traemos Es una buena arma De hecho la vamos a cambiar Ya para antes de entrar Al siguiente mundo Pero ahorita Adentrarla si nos sirve Pero te recomiendo Te acoples a utilizar La cimitarra Para que veas Como se usa Que rango tiene Y los combos Que hace Porque es un arma Que vamos a utilizar Mucho Mucho Durante casi todo el juego No esta como tal Pero si una variante De la cimitarra Más adelante voy a decir Cuál Y yo creo que ya va a ser La única que nos vamos a quedar Pero bueno Ya iremos viendo Pero al menos Para la construcción Que tenemos Yo creo que si Entramos a este patio Bajamos Aquí hay más enemigos Ten cuidado otra vez Con estos barriles explosivos Intenta eliminar A los enemigos Desde lejos Para que no te lancen Ninguna sorpresa Una vez que eliminemos A todos Los eliminamos No tanto por estos objetos Porque también no son recompensas Tan grandes Estos son materiales De fabricación Pero el punto es que Esta va a estar Circulando esta área Entre este patio Y donde lo rescataste Nada más va a estar Moviéndose hasta ahí Ya no va a pasar Más allá de ahí Por eso limpiamos Toda esta área Para evitar que lo lleguen A matar Es difícil El también es Es un personaje Bastante fuerte O bueno Si es un buen tanque Pero de todos modos Ya así aseguramos Que ya no le va a pasar nada Entonces ya que Este todo limpio Seguimos avanzando Por el interior De la torre Y vamos a intentar Seguir subiendo Ya estamos del otro lado De la torre Entonces vamos a seguir Subiendo por aquí Ten cuidado con sus enemigos También no hay ningún problema En que los elimines Vamos a eliminarlos Cuando termines de eliminarlos Seguimos avanzando Ten cuidado Porque a partir de aquí Ya van a empezar A aparecer arqueros Bueno Son soldados con ballesta Pero si son bastante molestos Los soldados con ballesta No son tal cual Un gran peligro Porque no quitan tampoco Tanta vida Pero esas flechitas Que te van lanzando Si son muy muy molestas Entonces ten cuidado Vamos a empezar A subir A la siguiente torre Ya casi terminamos Este primer mundo Bueno El primer nivel del mundo Uno Pero hay todavía Un par de cosas Que tenemos que hacer Aquí a la izquierda Es el camino Que te regresa De hecho este es el camino Digamos de cierta forma oficial Por aquí deberías De haber llegado Pero como nos tiramos Por el patio Para agarrar el anillo Del ladrón Y rescatar a Ostrava Nos llegamos por aquí Aquí ten cuidado Viene una emboscada Que no te pase esto Vienen tres soldados Por la parte de atrás Aquí llegó el primero Y acá al frente Estaba uno Entonces ese no Pero mira Me pasó algo Medio extraño aquí Porque me cayeron Otros dos Mira según yo Ya nada más eran esos dos Pero llegaron otros dos Aparte Entonces ten cuidado De este tipo de emboscadas Te digo Esto pasó por estar avanzando Así Entonces ten cuidado De este tipo de cosas Con la magia Es más fácil Te digo No deberías tener Ningún problema Aparte Como este personaje No tiene una armadura Que le suba mucho La defensa Pues te va a lastimar Más los golpes físicos O de frente Aquí si te sigues derecho Vas a encontrar Un NPC Que te vende cosas No es la gran cosa Tampoco Y el inicio Del nivel Que fue donde Estábamos rescatando Estaba Pero por la parte de arriba Te digo Por aquí es donde Normalmente hubiéramos llegado Pero bueno Ya no hay nada más Que hacer ahí Regresamos Y vamos a seguir subiendo Antes de seguir subiendo Casi no se ve Pero mira Ahí hay un enemigo Para que no te embosques Mira ahí está Entonces elimínalo Antes de seguir subiendo Y ya vamos a quitar A esos molestos arqueros Te digo No es tan complicado Eliminarlos Ni son un peligro Tan inminente Pero si son bastante Molestos Entonces tomamos El objeto que está aquí Otra alma Esto es aleatorio No siempre te lo van a dar Pero bueno En este caso Si no lo dio No hay problema Si no te lo da Esos objetos aleatorios No tampoco afectan Tanto el no tenerlos Ten cuidado Te digo Estos soldados azules No trates de enfrentarlos Y menos en esta situación Porque estás literalmente En medio de una escalera Entonces si eres un personaje De melee Un personaje de cuerpo a cuerpo Bájalo Bájalo un poquito más Al patio que tienes En las escaleras De allá abajo Para que no te Embosque ahí Porque si empiezas A quererlo esquivar O moverte O combatir con él En medio de la escalera Te puedes caer Y te vas a morir Entonces ten mucho cuidado Entonces ya eliminamos A todos los que estaban aquí Vamos a entrar a la siguiente Puerta de neblina Y acá si terminamos esto Te digo Ya estamos cerca De terminar el mundo 1 Pero bueno Todavía nos faltan Un par de cosas Aquí adelantito Hay una como trampa Lo quise hacer Para que no me golpeara Desde aquí Pero no Si tienes que golpear La madera desde enfrente Y eso libera unas piedras Y va a eliminar A todos los que tenemos Aquí enfrente Entonces hazlo Da un golpe Y quítate rápido Para que las piedras No te hagan daño a ti Entonces deja que las piedras Hagan el trabajo Hay un buen enemigo Allí enfrente Pero pues las piedras Te ayudan a quitarlos Del camino Entonces deja que las piedras Hagan su trabajo Y eliminar a todos Sin ningún problema Y tú sigues avanzando Aquí a la derecha Viene una pequeña bifurcación Y en la bifurcación Te van a aparecer Dos enemigos Estos son nuevos Son un poquito Más resistentes Y un poquito Más peligrosos Nada más Ten cuidado Estos enemigos De lanza Si suelen Atacarte Con el escudo arriba Y la lanza Para protegerse Y la lanza Tiene un buen alcance Eliminalos Tampoco son un gran problema Vas a llegar a un puente Quita a este cuate Aquí de enfrente Que es el primero Que te va a querer Hacer daño Pero pégate aquí A la pequeña torre Que tienes a la derecha Y espera un poco Va a llegar un dragón No te asustes No pasa nada Pero quédate aquí Ahora Espera que el dragón Empiece a hacer su ataque De fuego Y entonces Regrésate hacia atrás Ten cuidado Porque esto si es peligroso Entonces ve que el dragón Empiece a hacer su ataque Y échate para atrás Va a eliminar a todos Los que tienes aquí En el puente Pero ese dragón Va a estar circulando ahí O sea Va a llegar al final Del puente Va a regresar Y va a volverlo a hacer Va a llegar al final Va a regresar Entonces lo que vamos a hacer Es llegar a su nido En la parte de la izquierda De esta bifurcación Vas a llegar al nido Pero son dos dragones Ahorita hay objetos aquí Que puedes Y vamos a recolectar Pero ahorita No lo vamos a hacer Porque no podemos No tenemos el nivel Ni la resistencia Para hacerlo Y no vas a enfrentar A dos dragones cara a cara Entonces nada Quédate aquí Para que el dragón rojo Regrese a su nido Se va a quedar ahí Entonces cuando el dragón Regresa Vuelve rápidamente Corre hacia el puente Y crúzalo Rápido Lo que hicimos Fue quitar primero A los enemigos Para que no nos estuvieran Molestando Volver a regresar Al dragón a su nido Y entonces correr Estos cuates Si ya están vivos aquí Significa que ya aquí Ya no hay peligro Aunque el dragón Ya ahorita va a regresar Pero en este punto Ya no hay peligro Aquí como lo empujamos Un par de veces Mira Y se fue un poco Hacia adelante Entonces ya me quité Porque ya se fue de mi alcance Y entonces se fue Al alcance del dragón Dejó un objeto Nada más me regresé Porque ese soldado Rejó un objeto Pero los objetos Que están ahí enfrente Ni te molestes En recolectarlos Porque el dragón Te va a lastimar Y mira Te digo Hace ese modo circular Digámoslo de cierta forma Llega hasta el final Del puente Regresa Vuelve a hacer su ataque Al final del puente Regresa Y así se va a llevar Ya no lo vas a quitar de ahí Entonces Ya déjalo Ya ahorita ya cruzamos El punto era cruzar Sin peligro el puente Para eso regresamos A su nido Aquí está el siguiente Mecanismo Activar este mecanismo Abre la puerta Principal del castillo A donde llegamos Del patio principal Ya ves que había Una puerta Grande Enorme Ahí enfrente De todo Enfrente del patio principal Ya la abrimos Esa es la puerta Que nos guía Es el primer jefe Del juego Y estamos ya ahora Si hasta arriba De la segunda torre Entonces ya desbloqueamos El atajo De la primera torre Ahorita vamos a bajar Para desbloquear El atajo De la segunda torre Y ya con eso Terminamos de darle Toda la vuelta Al primer nivel Del lado izquierdo De donde saliste De donde activaste El mecanismo Hay un enemigo Ten cuidado Toma esta La resina de pino Ahorita nos va a servir Y ten cuidado Porque va a salir Otro enemigo Cuando vengas de vuelta Pero ahorita nos va a servir El siguiente jefe Bueno el primer jefe Del juego Es muy débil El primer jefe Del juego Es muy débil Con el fuego Entonces esa resina De pino Nos va a servir Bastante Ten cuidado aquí Hay varios enemigos De estos con lanza Entonces también Avientan bombas Incendiarias Entonces ten mucho cuidado Con estos cuates Ve planeando Tu ataque Y ya cuando los termines Va a quedar uno Aquí adentro Entra Elimínalo Ya es el último Impedimento Que tienes aquí Y ahora si Vamos a seguir avanzando Por esta parte Y vamos a empezar A bajar por la torre Ten cuidado Porque ya van a empezar A aparecer unos enemigos Nuevos que no habíamos visto Utiliza tus magias Bueno Si no eres mago Utiliza algo Un poquito Que te ayude A hacer algo De alcance Si tienes la ballesta Por ejemplo Lanza un dardo Un dardo de ballesta Una pequeña flecha Y traelos hacia ti Y ataca desde aquí Porque aquí a la izquierda Mira casi no se ve Pero ahí está Mira ese enemigo Tiene un escudo de frente Y por atrás Es la única forma De hacerle daño Entonces trata de atacarlo Desde atrás Esos enemigos son nuevos Es como una mini versión Del jefe Que vamos a enfrentar ahorita Ve bajando poco a poco Con mucho cuidado Ve viendo que enemigos Siguen para que no te acorralen En este punto Si es muy peligroso Estar atacándolos Salimos a este balcón Para tomar este objeto Es otra alma Nos la llevamos Te digo que nos es útil A veces O bueno si son útiles Esas almas De vez en cuando Entonces seguimos bajando Te digo ten cuidado Esos enemigos Que traen su escudo De frente Que son como Unas viscosidades Con un escudo Lanzan Avientan lanzas Entonces si es complicado A veces si te digo Más en estas situaciones Miren avientan esas lanzas Entonces ten cuidado En estos espacios Están reducidos Esos enemigos Y son bastante molestos Entonces ya llegamos Hasta abajo Y vamos a activar El otro mecanismo Este abre La otra puerta Y aquí está Entonces ya le dimos Toda la vuelta Al nivel Ya estamos muy cerca Del final del primer mundo Entonces mira Ya llegamos otra vez Al patio principal Y ya tenemos La puerta Del patio principal Abierta La entrada oficial Al castillo O sea ya exploraste Las dos torres Y ya tienes abierto El castillo Como tal Ahora si ya vamos A entrar al castillo Y vamos a entrar Con el primer guardián Del castillo Equípate tus objetos De curación Y vamos a equipar Las bombas incendiarias Porque te digo Este jefe Es muy muy débil Contra el fuego Y la resina de pino La resina de pino Lo que hace Es aplicarle fuego Al arma que tengas En la mano De la derecha Entonces vamos a entrar Así contra el jefe No es un jefe tan complicado No te preocupes Vamos a entrar A la batalla Contra la falange Equípate tus bombas Incendiarias Las lanzas con cuadrado Igual que como si Consumieras un objeto De curación Y trata de lanzarlas O trata de utilizar Todas las bombas Contra los enemigos Que están en medio Este enemigo Es un conjunto De enemigos pequeños Entonces lo que estás Intentando hacer es eliminar Al en medio Que es el más grande Pero está protegido Por muchos de los pequeños Entonces velo rodeando Y usa tus bombas Incendiarias Solo en el enemigo Del en medio Para que el daño De fuego Le haga más daño A todos los que están Ahí pegados A él Cuando se te acaben Las bombas incendiarias Empieza a utilizar Tu magia Y cuando te acaben Las magias O ya tengas Poca magia En el indicador azul Empieza a utilizar Tu espada Vas a equipar Tu espada Y vas a seleccionar La resina de pino Al tu seleccionar La resina de pino En la parte de abajo Del pad Presionas cuadrado Cuando ya tienes la espada Y entonces le aplica Daño de fuego Y eso es lo que vamos a hacer Entonces este enemigo Es muy muy débil Hacia el fuego Entonces vamos a eliminar A todos sus aliados Que están ahí Mira ya cuando eliminas A todos A él empieza a correr Ya no tiene nada que hacer Ya no tiene forma De atacarte Entonces ya el solito Se va a echar para atrás Ya diviértete ahí Lo eliminas Lo matamos No hay ningún problema Ya te va a oponer Ninguna resistencia Cuando ya no tiene A sus aliados ahí Y desbloqueamos Nuestro primer trofeo Por derrotar al primer jefe Entonces eso es todo Del primer jefe Te digo No hay muchas complicaciones En derrotar al jefe Aquí no te preocupes Es un jefe bastante sencillo Pero con eso ya ganamos Acceso ahora sí Formalmente Al palacio de voletaria Entonces ahorita Ya vamos a poder Entrar al mundo Uno o dos Con la segunda parte Del primer mundo Pero todavía no lo vamos a hacer Mira el mundo Continúa por ahí Pero ya hay una piedra De estas que te teletransportan Entonces vamos a regresar Al nexo Tocar la piedra También te da El alma del jefe Entonces nos la llevamos No consumas las almas De los jefes Eso es muy Muy importante Las almas de los jefes También las puedes consumir Como las almas De los guerreros Y te dan almas En tu contador Que tienes arriba A la derecha Pero no las consumas Por favor Entonces vamos A regresar al nexo Vamos a subir las escaleras Que están atrás De los niveles Vamos a subir Todo hasta arriba Vamos a hablar Con un personaje Muy importante Dentro del juego Que se llama El monumental Es muy sencillo Este camino Es muy muy lineal Tú solo sigues subiendo Todas las escaleras Es muy largo Pero es muy lineal Hasta que llegues A este punto Que es la parte más alta De la torre del nexo Aquí a la izquierda Vas a ver una vela Es la única vela Que está encendida Y es el único De estos monumentales Que está vivo Escucha lo que te tiene que decir Y muy 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 importante Dile que sí Responde que sí A esto Porque eso te va a dar acceso Más adelante a un anillo Y si respondiste no Ya no te lo va a dar Entonces responde que sí Ahora baja por la parte De la derecha Y vamos a encontrar Un objeto muy importante Las piedras de ojos efímeros En este momento Ya eres otra vez humano Y si te das cuenta Toda tu vaga de vida roja Ya está al 100 Regresa por donde venimos Vamos a bajar otra vez Hasta abajo Todo el camino Ahorita ya eres humano Ya estás al 100 También aquí Importante Este cuate Te repara tus armas Es muy importante Cada vez que regresemos Al nexo Mi sugerencia principal Es que interactúes con él Y repares todas tus armas Porque sí se van desgastando Cuando un arma Llega a 0% De Digamos De eficiencia Hace mucho menos daño Entonces sí te puede Buscar o meter En situaciones complicadas Este cuate También vende El escudo triangular Muy importante Te recomiendo Que te lo lleves Son 2000 almas No es tan barato Digamos Al menos Para las almas Que tenemos actualmente Pero sí te va a servir muchísimo Este escudo Absorbe todo el daño físico Entonces Con el simple O sea Si te va a bajar De estamina Cuando te dan un golpe Pero ya no te va a bajar vida Entonces es muy importante Que te lo lleves Nos va a servir muchísimo Durante todo el juego O por una muy buena parte Del juego Entonces ya quítate El escudo que traías Ya la rodela no sirve De verdad No es un escudo tan bueno Y no tenemos El atributo suficiente Para usarlo Necesitamos tener Un poco más de fuerza Para poder usar El escudo triangular De manera eficiente No te preocupes No hay ningún problema Ahorita vamos a subir También el nivel Lo siguiente También Este cuate Que te almacena las cosas Siempre estate Entre el que te las repara Y el que te almacena Y siempre que regresemos Al nexo Hace este proceso Vacía tu inventario Porque también Puedes O no puedes Tener mucha carga Ahorita por ejemplo En este caso El personaje Nada más tiene 86 de carga Conforme subas tu fuerza La carga que puedes tener Es más alta Pero de todos modos También no Trata de no sobrecargarlo Todas las armas Que no utilices Aquí déjalas Los escudos Ahorita por ejemplo La rodela Las armaduras Que no utilices En este caso Pues yo no voy a utilizar La ballesta Las flechas O sea Todo eso que no uses Déjalo aquí Las armaduras Que también ya no usas Lo único que sí No es tan necesario Que dejes aquí Son los anillos Porque los anillos No pesan tanto Entonces tampoco Te van a afectar Tanto traer anillos Habla con él Después de que interactúes Con eso Habla con él Escucha todo lo que Tiene que decirte Si no quieres No Sáltalo Después de que termines De hablar por primera vez Con él Salte del menú Y vuelve a hablarle Te va a identificar El objeto que agarramos Ahí El ornamento de Jade Te recuerdas Que lo agarramos Ahí de una de las cadenas Te va a decir Que si se lo puedes dar Y a cambio Te va a dar Otro anillo Por eso también Era importante Es importante Que le des El ornamento de Jade Para que él te dé El anillo de fuerza Herculea Ese anillo Solo lo puedes obtener Ahí Es parte de esa Misión secundaria Te digo No es tan difícil Terminar esta misión secundaria Pero la recompensa Es un anillo Y tenemos que tener Todos los anillos Recuerda Por eso es importante Que te lo lleves Y que le entregues Ese ornamento Ahí para tener este anillo Ahora si Vamos a pasar A subir de nivel Te digo Estas son las cosas Que son muy opcionales Yo te lo voy a dejar A paso a paso Nivel por nivel Como es que estoy Construyendo al personaje Pero lo más importante Que vamos a hacer aquí Es subirle su magia Tal cual Esta personaje Es la que te va a ayudar A subir de nivel Cada vez que interactúas Con ella Ella te va a intercambiar Almas Por niveles Estas piedras Son las piedras Que utilizas Para jugar en línea Te digo No las vamos a utilizar O no muy seguido Porque estamos tratando De controlar Las tendencias De los mundos Y jugar en línea Nos va a hacer Un relajo Con las tendencias Entonces dile que si Cada vez que llegas aquí Para subir de nivel Cada vez que quieras subir de nivel Te va a costar un poco Te va a costar un poco más De los nuevos hechizos Es muy importante Me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta de que Me di cuenta de que podría subir Un poquito más de nivel Entonces vamos a consumir Una de las almas De guerreros Otra vez Por favor No consumas las almas De los jefes Entonces vamos a utilizar Una de estas almas De guerreros Que son las que Encontramos esparcidas En el mundo Para subir un poco más De nivel Te digo Me voy a enfocar En vitalidad Inteligencia Y magia Pero en este caso También vamos a subir Un poquito de fuerza Para poder utilizar El escudo De manera eficiente Entonces Pasaron dos cosas Importantes ahorita Lo primero es que Cada vez que derrotas A un jefe Te vuelves humano Otra vez El simple hecho De derrotar a cualquier jefe Te hace humano Eso hace que Toda tu vara roja Se recupere por completo Es decir Ya la puedes utilizar Al 100 Ya no tienes la penalización Por ser fantasma Pero Por lo que estamos haciendo Mi sugerencia Es que siempre Seas un fantasma Si te mueres Como humano En cualquiera De los mundos Vas a afectar La tendencia Del mundo Hacia negro Entonces Por eso es mejor Que seas fantasma Por si algo malo Llegará a suceder Tienes el anillo El anillo Que te permite Tener un poquito Más de vida Pese a que seas fantasma Entonces Por eso ese anillo También lo vamos a dejar Como base Lo segundo que pasa Que cuando tu derrotas A un jefe La tendencia del mundo Se vuelve un poco Más blanca Entonces Por eso lo vamos a dejar así Derrotar a los jefes Te da tendencia blanca Pero el ser humano Si te llegaras a morir Lo va a resetear Bueno no lo va a resetear Pero lo va a bajar Un poco más a negro Entonces En todas las ocasiones Es que yo regrese al nexo Después de derrotar A un jefe Lo primero que vamos a hacer Es matarnos Así tal cual De verdad Aquí estoy organizando Un poco mi inventario Para tener más objetos De curación a la mano Pero nos vamos a matar Si suena un poco incoherente Pero el punto Es que vas a matar A tu personaje La forma más fácil De hacerlo Es aquí arriba En el nexo Subes unos cuantos pisos Te avientas Y el personaje muere Te digo Lo voy a hacer Todas las veces Que regresemos al nexo Porque cuando mueres En humano Dentro del nexo No afectas La tendencia de los mundos Porque tal cual No moriste Dentro de un mundo Entonces también Si estás en humano Y quieres hacer esto No te mueras Dentro de un mundo Por favor Es muy importante Que cuando seas humano No mueras Si mueres como humano En cualquiera de los mundos Vas a afectar La tendencia de los mundos Y es muy importante Cuidar ese aspecto Para el platino De verdad Ahorita no No hemos visto mucho De cómo se afecta Los mundos O la tendencia Aunque es esto De la tendencia De los mundos Muy a fondo Porque no quiero marearte Pero si es algo Muy muy importante Que tenemos que cuidar Entonces por eso Vamos a estar jugando Como espíritu Por si pasa algo malo Dentro de los mundos No nos afecte Si mueres como espíritu Dentro de cualquier mundo No pasa nada No afectas la tendencia Pero si mueres como humano Si Entonces ten cuidado Con eso Y bueno Eso es todo Por el primer video Así terminamos El tutorial del juego Y el mundo 1 El nivel 1 Del mundo 1 Espero te haya servido Este video Y nos vemos En la siguiente sección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!